Los problemas del corto, mediano y largo plazo en la economía tienen que ver también centralmente con la educación, pero además, ustedes lo saben bien, la educación nos hace libres, nos hace ciudadanos plenos y nos da la oportunidad de desplegar todo el potencial que tenemos, que creemos que la Argentina es extraordinario. Pero si perdemos eso que nos hizo referencia en Latinoamérica y en el mundo, como es nuestra educación de calidad y que lamentablemente este año y medio hemos dado muchos pasos hacia atrás y no tomamos la definición política en el Ejecutivo Nacional, en el Congreso de la Nación, de ponerlo en el primer lugar de prioridad y hacer todo lo posible de todos los espacios políticos para que nuestros niños y niñas vayan a la escuela, para que nuestras familias se puedan volver a organizar y a trabajar, para que no queden mujeres en el camino que se tienen que ocupar de la tarea familiar, del cuidado de los niños y niñas y no pueden seguir ni con sus estudios ni con el desarrollo de sus profesiones o de sus oficios. Bueno, estos son los temas que creo que en gran medida para reactivar a la Argentina tienen que estar en el tapete y en la prioridad y ojalá que nos encuentre ya el segundo semestre abordándolo.